Bienvenido a las patronales de Villanueva, bienvenido Rey Chaqueño, Emiliano Cardoso y los Cardocitos. Para los bellizos y descoentos que se vienen en el 2016. ¡Vamos los apatiadores! ¡Viva la Inmaculada Concepción! ¡Viva la Inmaculada Concepción! ¡Viva la Inmaculada Concepción! ¡Viva la Inmaculad Concepción! ¡Oh, Caciaro Perigo! Entre la gente del Pagón y uno la conocía y su nombre ya decía, soy del Pita Solís con sonrisa y con don aire y descansa ya bailando y ya muy de madrugada que todo se despidió El hermoso lugareño fue para ello elegido con rumbo desconocido a la don la acompañó en sus brazos se estrechó a la dama misteriosa en el norte silenciosa monte adentro lo llevó Pero luego regresó derrotado y afligido y con todo lo sucedido que a todo estremeció dijo que se transformó en un ser esbelosante de perlaje tan brillante y mirada muy feroz Y comentan los paisanos en las noches tormentosas una mujer muy hermosa aparece en el lugar luciendo vestido blanco amulando a la selva y se pierden las piedras y la negro oscuridad a la selva y se pierden las piedras y la del ao Y Metadera camellano y su y x El fantasma es un sectorio muy comentario del lugar Dicen que las grandes frías curas Salen de un gancho viejo Llegando hasta el portón Y de ahí desaparece Estremeciendo al corazón Y de ahí desaparece Y de ahí desaparece Para el camarógrafo Y de ahí aparecerán ¡Otro pedido a la tarde, a lo que le canta! Lloré sobre aquella carta, lloré sobre aquella letra Eran sueños profundos, de amargura y de recor No le mandigo su error, solo le deseo suerte Y le digo adiós para siempre, con todo mi corazón Le pedían la carta, perdón por lo sucedido Ya tenía decidido, que no volver jamás Era trate de olvidar, en su letra me decía Que vuelva a hacer mi vida, fue su consejo final Encontré a mi reverso, toda la casa vacía Todas las cosas que había, la ingranta se llevó Solo una carta dejó, en un amargo lenguaje Porque no tuvo el coraje, para decirme su adiós Me pedían la carta, perdón por lo sucedido Ya tenía decidido, que no volver jamás Era trate de olvidar, en su letra me decía Que vuelva a hacer mi vida, fue su consejo final Continuamos, continuamos Vamos los semanteadores Hay que perderse, tan tarde ¡Vale, gananos amigos! ¡Vale, gananos amigos! Hay que se patear, hay que divertirse, en el día de la Virgen, hay que tomar la cerveza Se pateando los bailarines, soy de nuevo La Virgen, hay que tomar la cerveza ¡Lindo! ¡Gracias!